Pero al final, en todo en la vida, hay como una especie de alquimia con los defectos que pueden convertirse en un sello, ¿no? Yo creo que hay un montón de casos de gente que ahora no se me viene ninguna a la cabeza. Federico Jiménez Losantos. Federico Jiménez Losantos, por ejemplo. Bueno, Federico Jiménez Losantos no sé si es un sello el frenillo, ¿no? Es frenillo lo que... No lo sé, pero una voz de radio, le pasa a la que a mí, una voz de radio no tiene. Pero, coño, es un genio. Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Independientemente de que... Comunicativamente hablando, sí, sí. Yo lo he dicho, ¿eh? Mucho. Independientemente de que comudes con lo que dice o no, como profesional es un top. Sí. Le ha marcado la voz, le ha ayudado, no lo sabemos, pero lo cierto es que no tiene la voz perfecta para radio, ni muchísimo menos, pero ahí está. Y ha habido, efectivamente, ha habido más en la historia. Es que estaba pensando, estaba intentando acordarme de alguien en quien, pues eso, el defecto se haya tornado en virtud. La única cosa que me viene a la cabeza es Conway de Machín, que es un rapero que lo dispararon en la cara y entonces rapea, tiene la boca paralizada a mitad de la boca, y rapea con solo un lado de la cara, utilizando, vocalizando o verbalizando. Sí, el veste de estalones, también le pasaba exactamente lo mismo. Sí, sí. Le sigue pasando, tiene un lado de la cara paralizado. Y quien hizo de su hijo en Rambo, no, en Rambo no, en Rocky VI, es Milo Ventimiglia, y Milo Ventimiglia tiene también el mismo, que no sé si a lo mejor el papel se lo llevó por eso. Seguramente el director de casting dijo, eso es. Genial. Porque tiene el mismo defecto bucal, pero lo que quiero decir con esto es que al final muchas veces, si sabes un poco utilizarlo, eso que a ti te acompleja es un factor diferenciador que puede tener mucho provecho. O sea, te da... A mí hace años, cuando entraban los mensajes en la radio, había gente que se burlaba. O sea, las cosas como son. Y en aquella época me daba mucha rabia, te lo digo. Sí. O sea, sí, me cabreaba profundamente. Ahora ya, pues obviamente, te lo echas todas las cuales decías. Vale, para ti. Sí, pero eso te hace reconocible también. Y a la vez estaba pensando, yo al hacer este podcast utilizo algo que a mí no me gusta nada de mí, que es que soy una persona muy transparente conmigo mismo. Demasiado, demasiado transparente. Y al final... E inseguro. Y hablo mucho de esa inseguridad, utilizo mucho esa transparencia y creo que me ayuda a que la gente que viene también sea abierta y también se abra. Entonces, no deja de ser un poco eso, ¿no? Coger algo que te atormenta. Pero eso es lo que siempre he dicho con respecto a la gente que nos dedicamos a la comunicación. Yo hace algún tiempo tuve la suerte de asistir a una masterclass de Neil Gaiman. Y era sobre contar historias. Que a fin de cuentas es a lo que me dedico. O sea, no soy novelista, no escribo relatos, pero me interesaba que un verdadero, uno de los mejores, Neil Gaiman, contador de historias, me hablase sobre el tema. Y daba claves interesantes. Y una clave que dio, y que no se me olvida, es que todos los que nos dedicamos a esto, todos, si queremos hacerlo bien, si queremos tener éxito, si queremos que esto funcione, tenemos que desnudarnos. De una forma o de otra. Más o menos. El límite lo pones tú. Pero al final te desnudas. O sea, y si no lo haces, queda falso. Y si no lo haces, queda frío. Y si no lo haces, se nota. Entonces, pues es aquello que decía Oscar Wilde. Lo único que puedes ser es tú mismo porque todo lo demás está cogido.